Buenos días, amigos. En su conferencia de prensa, los jueces corrigen a la anoréxica, a la marioneta que tenemos disque presidenta, pero pues ahí es un parapeto, pues ya sabemos quién es el que manda, es el que está por allá en una cueva en Palenque. La corrigen y le dicen que ellos no están en contra del pueblo, al contrario, los jueces están defendiendo al pueblo y lo están defendiendo con uñas y dientes, sí. Y esto es para los amigos seguidores de Obrador, los amigos seguidores de Morena, toda la chairiza, los están defendiendo a ustedes, amigos. Los jueces los están defendiendo a ustedes. Los jueces son los que defienden al pueblo del gobierno autoritario y eso es lo que se va a convertir Morena y Obrador, Claudio Echenban, el Noronha y todos esos, ellos son los enemigos del pueblo. Ellos se van a convertir, amigos, en unos dictadores. Se van a convertir en un país represor, en un gobierno represor y de ellos son los que tenemos que defendernos y los jueces nos defienden. El poder judicial nos defiende de los abusos del poder. ¿Y quién tiene el poder? Pues el poder lo tiene el legislativo, o sea, el presidente que es también amigo de los soldados, del ejército. Y como tiene el poder, como tienen las armas, como ellos son los que tienen todo el dinero y manejan todo el presupuesto, pues entonces ellos van a poder hacer lo que ellos quieran. Y van a poner leyes que van a ir en contra de nosotros, en contra de todos ustedes, amigos seguidores de Obrador. Y entonces el poder judicial es el poder, la parte de los poderes, uno de los tres poderes, es la parte que nos defiende a nosotros. Cuando vamos ante un juez y le decimos, el gobierno está tomando ventaja de mí, el gobierno me está agrediendo, por favor, quiero un amparo. Y el juez te lo otorga y ese amparo tiene que ser obedecido por el poder legislativo y el poder ejecutivo, o sea, el presidente y la Cámara de Diputados y los senadores. Los jueces son los que nos defienden, los jueces son los que están a favor del pueblo y no al revés, sino que Claude Chimban, Obrador, los han venido a engañar. Y aquí los jueces, aquí una jueza, muy hábilmente la corrige a la anoréxica. Y esto es la verdad. Esto es lo que vamos a ver. No sean, no se dejen llevar por las apariencias. Los jueces son los que nos defienden. Si los jueces caen, caemos todos. Otro punto que dijo la presidenta, que son ocho ministros contra el pueblo. No, no es así. No son ocho ministros contra el pueblo. Son ocho ministros defendiendo al pueblo contra los actos de los legisladores que quieren privarlos de sus derechos, de nuestros derechos básicos como todos ciudadanos. ¿Cuáles derechos? El derecho a ser juzgados por jueces ya establecidos con capacitación, con carrera judicial, con una trayectoria de experiencia para el conocimiento y resolución de los asuntos. En realidad, la Corte está defendiendo al pueblo de México contra el legislador que quiere privar al pueblo de México de sus derechos, que quiere quitar a los jueces, que defienden tu derecho a la salud, tu derecho a la pensión, tu derecho al trabajo, tu derecho a la libertad y tu derecho a la propiedad. Otro punto que dijo la presidenta, es que está haciendo un llamado a los ministros a que recuerden sus clases de derecho. Me parece que lo prudente es que se asesore por quienes verdaderamente conozcan el derecho y las reglas básicas del mismo. Consideramos que a lo mejor la Corte no está mal asesorada en ese sentido. La Corte no está mal asesorada en ese sentido. La Corte no está mal asesorada en ese sentido.